¿Para qué filosofar? Bueno Primero sería necesario saber Bueno, primero que es filosofía Posteriormente, que es filosofar Y pues Las razones por las que se debe O es importante filosofar Ok Primeramente, ¿qué es filosofía? Para mí Para mí La filosofía Es una ciencia De hecho, se puede considerar la madre de las ciencias Ya que Es la ciencia del conocimiento, también lo puedo decir En la que se pueden llegar a Encontrar las respuestas De las preguntas más importantes Y reveladoras De cualquier cosa Ok Para mí eso es la filosofía Ahora, ¿qué es filosofar? Pues simplemente es la acción de Realizar Este Este conocimiento Y haciendo las preguntas correctas Contestando de la forma correcta Y Pues Ser coherente Con lo que tú dices Es Yo creo que eso es filosofar Vivir El conocimiento Con tus sentidos Ok Ahora ¿Para qué filosofar? Pues Es muy importante Primeramente Mencionar Que estas preguntas Que se hacen En la filosofía O el método filosófico Podríamos decirlo Se encargan De De contestar Después Con preguntas Muy importantes Y Y ya se han contestado Preguntas Que son muy importantes Para las personas Simplemente es para saber Que estamos aquí Para saber ¿Por qué estamos? ¿Cómo Llegamos aquí? ¿Para qué? ¿Qué nos hizo llegar aquí? Esas preguntas son Yo creo que Las fundamentales ¿Para qué filosofar? Puedes llegar a conocer Muchas cosas Que no se conocían antes Puedes llegar a Pensar cosas Que no habías pensado antes Puedes entender cosas Que no entendías Porque no te habías puesto A reflexionar realmente Sobre eso Hay una forma de filosofar Eso sí Y se tiene que aplicar Para poder Realizar correctamente El hecho de filosofar O la acción De filosofar Podríamos filosofar Sobre cualquier cosa Sobre La vida Sobre la muerte Sobre el universo Sobre los átomos Sobre las moléculas Sobre Lo diminuto Lo máximo Lo altísimo Lo bajísimo Sobre todo Porque Ese conocimiento Nos va a servir Para vivir Una mejor vida Para Interpretar De mejor forma Las cosas Para entender Realmente Lo que son Las cosas Que estamos viviendo Y pues bueno Ese para mí Es El por qué O el para qué Filosofar Te da las respuestas De lo que quieres saber De lo que quieres entender Y de lo que quieres vivir También Bueno Esto sería todo Espero que te suscribas A mi canal Soy César González Deja un comentario Este Y bueno Espero mi siguiente video Bye